Muy bien, regresamos luego de la pausa, estamos a 5 minutos de la 1 de la mañana, nuevo día. Hoy es sábado, vaya. Una hora del sábado nos estamos comiendo, así que hay que aprovecharlo. Sí, señor. Vamos a seguir mostrando la parte final de esta primera etapa del Giro del Sol en el departamento de Sarmiento. A ver, señor director, qué pasaba con los punteros. En imagen aparecen el cachallero José Reyes, el Dani Díaz, que cambió la bicicleta también, la figura de Nicolás Tibani, con la agrupación Virgen de Pátima Municipal de Sarmiento, Jonathan Pastrán. Aparece también el hombre de La Rioja, ahí está el ritmo de ellos. Le decía también Gerardo Tibani, Municipal de Positos, Fernando Gil Maidana, Pablo Ponce, Flavio Barbosa, Emiliano Conte. Qué hermosa imagen, hermosa imagen. Bueno, y atención que comience la meta bonificada. Y acá viene Gil Maidana, como si fuera la pista. Fernando Gil Maidana se lleva la meta bonificada. Segundo, el Nico Naranjo. Y acá ya había un triple empate en la meta bonificada. Con la meta bonificada, Naranjo, Ponce y Gil Maidana eran los líderes del clasificador general. 27 hombres. Donde estaba Sartasov, donde estaba el Paco Daniel Lucero, donde aparecía también Iván Ruiz. Ahí está la imagen del Nico Tibani. Ahí está también la figura del hombre de La Rioja. Santiago Rodríguez, Francisco Montes, el Dani Díaz. Miren Tibani cómo tira. Aldo Espósito, Germán Chavarini, Federico Martínez. Ahí están realmente las nubes. Este es un paisaje muy, pero muy lindo. Nahuel Méndez, Matías Vila, Efraín Tolosa, Adrián Richese, Pedro Lescamoso González, Oscar Alfredo Gómez, el riojano que les decía recién, Jonathan Pastrán y la figura de Isaías Abú. Los 27 hombres que llegaron a la línea de meta con una muy buena diferencia pensando en el minuto 38 para mañana. Muy bien, el saludo bueno para José, para Marito García, para Levaca, para toda la gente, para el Rafa Durán, para toda la gente que a esta hora de la noche sigue trabajando aquí junto a nosotros a través de TeleSol. Ahí está la imagen de lo que va a ser la llegada. Por supuesto a Gerardo, Marcelito Soria, Gerardo Mecino, Hugo Mecina que están prendidos y quieren que le mandemos un saludo. El chico de la Agustín que está aquí haciéndonos el aguante también en el canal. Se viene el final, todo realmente muy bien ordenado, todo perfecto para que haya... Ahí está el intendente. Ya atención la definición. Cuidado, cuidado Cacho, para acá, para allá. No, para este lado. Ahí está la definición. Cuidado, Tibani por la derecha, por la izquierda aparece. El Nico Naranjo por una cabeza, dice el refrán y el ganador. El tercero, Nicolás Naranjo, el de la agrupación Virgen de Fátima, Municipal de Sarmiento, Municipal de San Martín. Segundo lugar, para Gerardo Tibani, Municipal de Posito. Tercero, Mauricio Müller. Ahí está el embalaje. El de rojo y amarillo, casco blanco. Es naranjo. El de azul, es Tibani. Observen la fuerza que ejercen los dos a la hora del embalaje. Final de esta primera etapa, Naranjo líder, segundo Tibani, tercer lugar para Müller del sindicato Empleados Públicos, cuarto lugar en la etapa para Emiliano Contreras y la quinta ubicación para Franco López. Esto es lo que dejaba la etapa. La general lo tiene Naranjo primero, luego aparece Tibani a siete segundos, a nueve segundos Müller, Gil Maidana está a diez segundos, también Pablo Ponce Barbosa a once segundos, lo que arroja el clasificador general de la primera etapa. Bueno, tanto andar en moto, tanto andar en móvil, ahora sí a pie, me quedé a pie, pero ¿sabés qué? Tengo la solución. Cuatro, dos, diez, dos, diez. Epa. Llamo y seguro en dos minutos ya están los muchachos ahí en la puerta para trasladarme a mi domicilio. Así que con la gente de Del Bono Taxi Remis, cuatro, dos, diez, dos, diez, si te pasa lo que me pasa a mí es de quedarme a pata porque las niñas me llevaron el auto. Muy bien. Vamos a ir a presentar las notas con los protagonistas, el ganador, el clasificador general y por supuesto el intendente Mario Cacho Martín. El intendente del departamento Sarmiento, Mario Cacho Martín, bueno, como siempre recibiendo la trufe del ciclismo, esto es más ciclismo en Telesol. Cacho, bueno, felicitaciones por todo lo hecho en esta primera etapa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy agradecido. Primero agradecer a Juan José Chica que sigue eligiendo Sarmiento para la primera etapa. Nosotros felices de los salmintinos poder disfrutar esta gran carrera, este giro. Muchísimas gracias. Usted lo han podido ver a lo largo de la competencia toda la gente que se arrimó para disfrutarla. Emocionante. Muy limpia porque gracias a Dios no hubo accidentes. Así que, bueno, muy contento por todo eso. Bueno, Cacho, gracias como siempre. Y felicitaciones por todo lo que está haciendo en el departamento. Bueno, gracias a ustedes. Bienvenido como siempre a Sarmiento, que acá tienen un amigo. El Nico Naranjo es ganador de la primera etapa, dueño de la clasificación general en más ciclismo por Telesol. Nico, felicitaciones. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La verdad que contento por el triunfo en esta primera etapa del giro. Bueno, contanos cómo fue la carrera, cómo fue el embalaje final. Una etapa dura, con muchas variantes. Por ahí cuando más duro se hizo la etapa, no sé si lo hicieron el grupo. Y bueno, en una parte cuando yo creo que se especuló un poco atrás, se hizo un corte y en el cual nos organizamos rápido y bueno, pudimos sacar una importante diferencia. Bueno, y ahora hay que mantenerse. Sí, sí, sí. Queda aún mucho giro, pero yo creo que tenemos un gran equipo que no hay dudas que van a dejar todo y más allá si se logra, no. Bueno, terminaste bien, te sentiste bien. Sí, sí, me sentí una buena tarde. Espero seguir así y que las buenas sensaciones nos sigan acompañando. Felicitaciones, Nico. A saludar a quien quiera, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle especialmente a Nicolás Fecheiro que sufrió la pérdida de su padre, a mi familia, a mi novia, a todo el equipo, los compañeros que dejaron todo por mí, a mi entrenador, Roberto Suchez, a toda la gente de la agrupación Virgen de Fátima, encabezada por Carlos Gómez, al masajista, a Víctor Navallo, a Ariel Valdés, el mecánico, y a un gran número de personas que están detrás mío, cada uno aportando lo suyo para que yo pueda dedicarme de lleno a esto. Lo único, gracias. No, gracias. Bueno, ahí está, con la imagen y la palabra del ganador y del intendente Cacho Martín. Antes de despedirnos, ya en este nuevo día, preparar el pastito, el agua para los reyes magos. Y el saludo grande para Valeria Vargas, mi cuñada, que hoy está cumpliendo años. El saludo de toda la familia y todos los que hacemos más ciclismo. Nos vemos dentro de un rato, Eduardo. Sí, señor, sí, señor. Recordamos que hoy vamos a estar a las 22, disculpen la hora, pero mañana a las 10 de la noche nos vamos a poner en movimiento aquí junto con el Giro del Sol para mostrarle todo lo que va a suceder con la etapa de mañana a la difunta Correa que larga desde la Plaza 25 de Mayo y que termina en 9 de julio y el domingo también a partir de las 22 más temprano para que todos ustedes puedan estar. Lamentablemente, quedaron más de 470 mensajes sin poder leer. Nos hace corto el tiempo, pero todos están participando por el sorteo que vamos a hacer el próximo domingo. Guillermo, gracias. Gracias a todos. Mañana nos reencontramos. 27 hombres a 1 minuto 38, 7, 9, 10, 11, 13 segundos. El clasificador general que lo tiene al Nico Naranjo. Buenas noches. Mañana más ciclismo por Telesol. Gracias.